Suspenso, desesperación y dolor es lo que describe Fichel Fernández en momentos en que narra esta aterradora historia. Cuando me dicen que estos son atracos, que me logran agarrar, me pasan detrás del carro, cuando me pasan detrás de mi carro, es cuando me ponen una soga en el cuello, me ponen una soga en el cuello, también te ponen una soga en el cuello, me amarran las manos, la joven que va adelante y me dicen abájate, es cuando me abajo en el carro y es cuando ya empiezan a rodar en mi carro. Luego en el transcurso del camino, yo siento que el joven me está ahorcando y es cuando levanto un chín en el cuello y cuando levanto un chín en el cuello digo ay es que me está matando, me está ahorcando, es cuando el joven me dice ah tú me estás mirando para denunciarme, ¿verdad que sí? Y es cuando me da una apuñalada en la cabeza, me da una apuñalada en la cabeza y yo digo ay no me hagas eso, no me hagas eso, vuelvo otra vez y bajo un poquito la cara, entonces cuando el joven de atrás dice yo tengo que ver sangre, yo cuando no veo sangre me pongo nerviosa, me pongo nerviosa, no sé, cuando me introduce el cuchillo al pasito en la espalda hasta llegarme a lo eso y yo me voy quejando, voy diciendo ay no me haga eso, no me haga eso, no me haga eso, no me haga eso, entonces cuando me bajo en el carro detrás y ella le dice si levanta la cabeza dale una apuñada por el estómago, dale una apuñada por el estómago, dale una apuñada por la barriga y yo le digo ay no me haga eso, le digo a él que te lo ve no me haga eso, no me haga eso, no me apuñale, no me apuñale, no no manito, no me apuñale, entonces él se queda tranquilo, entonces también ella le dice, Le dice, sacale los ojos para que no vea, sacale los ojos para que no vea. Y yo digo, no, no, está bien, no, no, está bien, está bien, está bien, yo me quedo aquí abajo, yo me quedo aquí abajo y abajo mi cabeza y me quedo en el carro. A pesar de todas estas amarguras vividas, este valiente joven de tan solo 30 años de edad asegura que no perdió nunca la fe en Dios. Cuando el joven de adelante y el joven de adelante le dicen, ya mátalo, cuando él me dice, ya mátalo, es cuando yo me impresiono y digo, ¿cómo me voy a matar? Entonces, cuando él me hara la soga, me hara la soga a un nivel de que me queríamos echar el cocote, me hara la soga entre los dos. Yo, en el momento de que, primero, antes de yo hararme la soga entre los dos, yo digo, ay, Dios mío, yo digo, ay, no me maten, yo tengo tres hijas. Y le digo, ay, Dios mío, permite que esta gente no me mate, en gran poder de Dios, que yo tengo tres hijas. Entonces, cuando ellos me haran la soga entre los dos, cuando me haran la soga, la soga se parte. El moreno que está detrás de mí choca del asiento del carro y el otro choca del guía de mi carro. Entonces, cuando el moreno y el blanco y el de adelante, y la morena de adelante, el menor, que fue la que me dio toda la apuñalada en la cabeza, le dice, ¿puedo apuñalarlo tú? Y el otro le dice, pero mátalo tú, mátalo tú, porque el moreno que está detrás de mí no tiene cuchillo. Él simplemente mata con la soga. Pero su mayor temor es que sus agresores, algunos menores de edad, atenten contra él y su familia. Que sean más drásticos con los menores. Porque si usted escucha, y supongo usted como periodista, ve que todo lo que están haciendo mayormente son menores. Aunque sean... La mayoría de los crímenes son menores. ¿Por qué? Porque son dominados por un mayor. Y como los menores tienen facilidad para salir de la cárcel, que son un año, dos años, se van a apelación, le echan dos años, se van a apelación, duran seis meses. Y tienen facilidad de salir. Aunque dice que su mayor agresora fue una jovencita de unos 14 años, quien le propinó al menos seis cuchilladas de diez que tiene. Afirma que no se le dará la sentencia correspondiente, debido a lo establecido por el código que protege y ampara a los menores de edad. Para Telenoticias, Tomás Marte.